Famosos que promueven o usan supuestamente criptomonedas. Hace un par de años, Mike Tyson comenzó su participación en Fight to Fame, una plataforma para que luchadores de todo el mundo compitan entre sí por un lugar en un reality show. Esta plataforma utilizará tecnología blockchain, inspirada en Bitcoin aunque no tan similar, para producir eventos, películas de acción e incluso videojuegos con peleadores que aspiran a ser campeones. Leo Messi, el astro del fútbol mundial, se convirtió en el embajador de la empresa israelí Sirin Labs, la firma encargada de fabricar el primer smartphone cripto. Madonna la reina del pop es otra de las grandes referentes del uso de las criptomonedas como medio de pago. El año pasado se asoció con Facebook y con Ripple para una colecta online para la fundación Racing Malawi, según Ethereum World News. Paris Hilton la heredera del imperio hotelero y una de las personalidades destacadas de los medios de comunicación y redes sociales sostuvo públicamente que esperaba con interés el lanzamiento de la ICO de Lydian Coin. Elon Musk Quizá Elon Musk no es la persona que más ame a Bitcoin de esta lista. Lo admito sin embargo, el cofundador de PayPal, Tesla Motors, Starlink, Spazexy, desde 2021, la persona más rica del mundo, se ha ganado a pulso estar entre los famosos que más hablan de Bitcoin. Elon Musk se ha convertido, irónicamente, en una de las personas más influyentes del mercado de las criptomonedas, aunque sus cuentas bancarias estén llenas más bien del dinero real. Mi consejo es que no inviertas en esta moneda sin ir más lejos. Entre diciembre de 2021 y enero de 2022 Bitcoin perdió un 75% del valor acumulado en todo el año anterior. Esta volatilidad es una de las características de las criptomonedas que no todo el mundo te cuenta y uno de los peligros de invertir en criptodivisas. Gracias por ver el video.